Valorado tendría que ser de distintas partes, ¿no? Creo que es muy valorado por las escuelas, pero sobre todo por el hecho de poder decir mira, yo tengo jóvenes estudios dando clases. Creo que no es valorado por nuestros similes, por la gente de nuestra edad, que es un tema y es que sí es cargas con el estigma de, bueno, por qué estás haciendo, lo que estás haciendo, también hay que decir cruzo nuevas. Y en última instancia, por la comunidad, creo que es valorado nuevamente la identificación. ¿Qué sentido? A mí este espacio se me hace increíble porque, bueno, vamos a escucharnos. Mi empatada de ahogados sería, si tenemos nosotros algo que aportar, si tenemos que tener un asiento en la nuestra, y que no se nos escuche como, ah, miren, tengo un joven que está diciendo eso, porque sí creo que el vínculo con los niños es totalmente distinto a lo que tiene. Es triste, pero la parte educativa sí tiene de alguna manera una fecha de caducidad en cuanto a este rol de Madrid que también puede estudiar, que creo que es muy importante para ciertas edades y ciertas áreas de trabajo. Gracias. Gracias.